En el Teatro Centenario de Tlalepantla se presentó Perfume de Gardenia, con un elenco multiestelar, donde se mezcla la juventud y la experiencia, en donde todo transcurre en el centro nocturno Mambú, en donde María Victoria personifica a la empleada que sirve a su hermana, Ariadna Pellinzer, quien la despojó del inmueble. Araceli Arámbula en La Cigarrera. Clientes cotidianos son los personajes de Gustavo Rojo, Benito Castro, quien interpreta a Palillo, Alejandro Suárez, Roxana Martínez, el candidato presidencial, actor de Extraordinario Parecido con Peña Nieto y Sebastián Rulli, entre otros. Por lo que el pueblo, siempre crítico al término de su gestión, comentará, debimos haber votado por el doctor Sivir, que hubiese sido lo mismo, pero más barato. ¿Pedro Lina, yo soy Pedro Vergara, síndense? No, estamos bien parados, gracias. La Internacional Sonora Santanera ambienta y acompaña a la bellísima Niurka, que hace gala de sus dotes de vedette, con vestuario y coreografías sensuales y atractivas. Corazón de acero tengo yo, culpa de este amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque el mundo me lo dio. Yolanda Montes Tongolele es parte del elenco de Perfume de Gardenia, que encanta con su baile. La señora del Pugidito, María Victoria, interpreta sus temas. Araceli Arámbula también hace su número musical, con la presencia de Elizabeth Álvarez. Arturo Carmona es el presentador y amante de la dueña del mambú. La historia es de amor y todas se desarrollan en el mismo recinto, en donde la música, los chistes y el buen humor es permanente, con personajes como el que realiza Julio Camejo, quien actúa con Niurka en un divertido duelo de gracia. Cuidadito, 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 me vas a matarte un susto y no es justo, porque yo sufro del corazón. Con ustedes, la bellísima Gardenia Pralda. Poco a poco, te llevan de la mano a una historia con personajes atractivos, que deslumbran y divierten al apreciable público, que sigue apoyando a una empresa que le apuesta a lujo y a un elenco estelar con un montaje y efectos especiales que garantizan la taquilla.